Que peligro, bueno, hablando de peligros Hablando de peligros Bienvenidos a Pocono A ver, Roadrunner Venga usted aquí, déjeme en paz Bueno, al revés Yo lo voy a dejar en paz a él Si le paso por fuera No, acá no Es muy pronto No, 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 joder, madre mía Más no podía haber levantado el pie yo, eh Madre mía Una pena, eh, cuando llego a verlo un poco antes Hubiera adelantado a... No voy a hacer un 3-wire Es mucho menos por media hora De la primera vuelta, quiero decir Qué malo, Choy Tenía que haber supuesto que el 11 no iba a aguantar el paralelo Y me he quedado ahí en tierra de nadie A ver, me hace gracia Como si fuera algún tipo de... De... ¿Cómo se dice? De... De secreto Mi inclinación política Más importante ¿Qué cojones importará eso para disfrutar de las carreras? Oh, Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Qué tristeza más grande De vida que puede tener alguno Que deje de ver un streamer O vea un streamer Porque bota a tal o a cual Joder Qué peligro de gente Hablando de peligro Se viene Joder Que hubiera aguantado el cabrón Pensaba que no iba a poder aguantar Van bien Pero otro súper bien No Espero que no llegue el 3-wire Pero tampoco lo descartaría Que si estoy por dentro del 3-wire No me importa Pero estando por fuera Me acojona demasiado No, no, no No lo hagas, por favor No lo hagas, por favor Por tú sí Menos malo Me ha costado, eh Tres curvas a adelantarle Madre mía Uy, burro de segundo Burro de segundo Burro de segundo No parece muy fuerte Oye, pues ya estoy quinto A lo tonto Sin... ¿Y tú me vas a dejar O está roto? ¿Está usted roto, señor? Ay, mira Es Manuel Antes me había deseado suerte Aquí por el chat Pues imagino que ha sido El que se ha comido el muro Buah Tiene pinta de estar más roto Voy a hacer un chiste Un poco negro Pero no lo voy a hacer Oye, primero que Si eso hasta mañana, ¿no? Madre mía Jorge Que ha hackeado la cual Y que tenía punto 2 No sé cómo coño lo ha hecho Pues estoy cuarto Está bien Perdón Perdón más Creo que ha hecho perdón ¿No? 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 Tío, este, ¿no? Qué bestia Jorge Quiero decir Es que vamos Cuidado, cuidado No te abras Chavales Mira mi camiseta Mira mi camiseta ¿Qué pone ahí? Eso ponía Sí Pone free white En la camiseta Sí Chavales Que no me creéis Que no me creéis Que no me creéis Lo pone, joder Eh, eh Ahí está Vaya Blake me quiere joder la vida Venga, Blake Tranquilo Eh, eh Eh, eh Que no me creéis Que no pone, coño Ahora se ve, ¿no? Yo en el medio Three white Pues eso ha sido el adelantamiento Boom Eh Boom Bueno, Jorge Ahora frena un poco Joder Podría decir más segundos Pero con una tranquilidad tremenda Oye, Jorge Ya está bien la broma, eh Que se haga una amarilla Pero es que Aún con una amarilla Me parece a mí Que el ritmo de este hombre Es que es descomunal Perfecto Ha llegado En el momento indicado Ahora Que igualmente Me parece a mí Que amarilla O no amarilla No sé yo, eh El otro día A la vuelta cinco Solo entramos Bueno, solo entramos Eh Yo voy a entrar Me he dado cuenta Me he dado cuenta En el último puto segundo Vale, Jorge No ha entrado Señores Boletazo Acabo de pillar Boletazo Jorge es el único Que no ha entrado Jorge es el único Que no ha entrado Se debe estar cagando En todo ahora mismo Ahora en teoría Ahora en teoría Nuestra ventaja Es bastante clara De ruedas A ver Jorge Que iba volando De ritmo Pero ahora tiene ruedas Seis vueltas Gastadas Y ahora soy yo El que no quiero amarillas Claro Bueno, al menos no Al menos no Dentro de diez vueltas Porque si la vuelta Bueno, la vuelta diecisiete Sale amarilla Seguramente todo el mundo Unfre de nuevo Y si Jorge ha aguantado Por aquí Pues él sí que entrará Tío bien Es que es tremendo Como va Uy Claro, es tremendo Como va Pero Limando los muros Yo voy a tomármelo Con calma Es que va Pero es tremendo Madre mía Es que no puedo A ver O sea Hago un ruedas gastadas Y es que me está Me está desmontando La vida Madre mía Pues menos mal Que no ha entrado O sea A menos tiene algo De gracia la carrera Ahora viéndolo Y llegáis A él muy rápido Viendo los riesgos Que está sumiendo No sé si va a acabar En el muro O no Porque yo sí que es cierto Que no estoy arriesgando Absolutamente nada Porque yo pensaba Que sin arriesgar Iba a estar pegado a él Iba a poder adelantarle Sin muchos problemas Ni de coña Vamos En teoría Según Pase las vueltas Menos diferenciable El de ruedas Vale Nos hemos acercado Un poco Claro El tema es que no me pase Ismael Antes de que yo pase A Jorge Pero igual Este tiene el nuevo Modelo de ruedas Claro Igual estas ruedas Tenían que pillar algo De temperatura De ahí lo de la primera vuelta Tan mala Seguramente sea eso Porque es que me extraña mucho Que aún Con el desgaste Sea capaz de De ir más rápido Pero bueno Venta rápida A ver que hace Cuando el ataque Pues ahora soy yo El que no quiero Banderas amarillas Tiene pinta de que Me vendrían mal No puedo tomarlo Con tanta calma Estando Ismael Aquí detrás Tan cerca Tiene pinta de que A ver si aguanto Vale, vale Aguanto Vamos ahora Por dentro Uh, no sabía si ver Al muro Me da mucho miedo Ahí Es absolutamente Tremendo Lo que está haciendo Absolutamente Tremendo Ahí se ha ido largo Ahí se ha ido largo Ahí se ha ido largo Vamos Tremendo Tremendo A ver si lo aguanta Ismael Voy a rebufo A Jorge Cuanto más aguante Segundo Mejor para mí Bueno Y eso Ahora soy yo El que no quiero Banderas amarillas Bajo No hay ningún concepto No quedan muchas vueltas Eh Seguramente demasiadas Como para que no salgan Pero bueno Yo sinceramente Si sale a la bandera amarilla Yo voy a volver a entrar En boxes Tengo más caro Que el agua Eh, no pidáis amarillas A la cabrones Y a ver Jorge Porque me acuerdo Que el otro día La que hicimos El martes Que creo que fue O el miércoles Mejor dicho Que al final Me morí de ruedas Las últimas 3-4 vueltas Perdí bastante tiempo Respecto a las que tenía detrás Y sigue aguantando Jorge Muy cerca 0-3 Y eso En teoría Según pasan las vueltas La diferencia de ruedas Tiene que ser menor Estoy viendo muy suave Creo yo O sea No parece que esté forzando nada Van a faltar 11 vueltas Para el final ahora Sigue aguantando Jorge Segundo Lo cual en teoría Es lo que mejor me viene En teoría Pero vendo como está aguantando Es que me da miedo Que hacen algo El desgaste Cuando se vale un poco Vuelva a dar mecera Ya debe estar Jorge maldiciendo No haber parado Vamos Quedan 10 vueltas Hoy tengo suerte No hay amarillas Porque por suerte Vamos Voy bastante sobrado En esta carrera Ahí va a darme Ahí va a darme Entrate, me gusta de mirar cosas raras. Entrate en esto, a ver tiene muy buena pinta si no hay amarillas, ahora si hay amarillas os digo, yo entro a boxes pero más claro hablo, bueno quiero decir si hay amarilla ahora, si hay en la vuelta 23 no, vale me estoy yendo ya más. No se que hacer, creo que las dos cosas son jodidísimas. Exactamente si yo no entro y Jorge entra estoy muerto porque va a entrar todo Dios entonces por detrás. Jorge casi me da, menos mal, menos mal, menos mal, todos para adentro, menos mal, menos mal. Vale, a ver si soy capaz de aguantar la primera plaza porque ahora Jorge es mucho más rápido que yo eh, es muchísimo más rápido que yo ahora con igualdad de condiciones. No, 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 no. Pensaba que me pasaba. No, ¿qué no me ha cambiado las ruedas? ¿Qué no me ha cambiado las ruedas? ¿No me ha cambiado las ruedas? ¿Las he quitado? No me ha cambiado las ruedas ¿Las he quitado o algo? No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Qué cojones ha pasado ahí? ¿Las he quitado y no me he dado cuenta? Bueno señores, ha pasado lo que ha pasado Sea lo que sea, yo no puedo hacer nada para evitarlo Por tanto, ahora, a ver si Realmente lo que mejor vendría sería una bandera amarilla Ahora y luego green white checker y otra amarilla nada más arrancar Si no Tiene pinta De que va a ser justo bien The paid car is in Green, green, green The next car's the leader No se ha liado, no se ha liado Vamos Vamos Necesito otra igual Necesito otra igual Necesito otra igual Ahora en el green white checker Necesito otra igual en el green white checker Pero tiene que ser lo antes posible Y eso Que el 14 no me aguante el paralelo en la salida Y que Miguel haga una muy buena salida Son las dos cosas que necesito Luego está Jorge Que es el más rápido de largo Con ruedas nuevas Pero está cuarto Que no es la mejor posición del mundo Que si sale todo en verde Tiene todas las opciones del mundo de ganar Pero si Hay amarilla Lo tiene jodido Señores Allá vamos No se queda pasar Pero seguramente no sea nada Green Green, green, green Green, green, green Green We had the E-later No ha pasado nada No ha pasado nada A ver la dos Puede estar delante la dos todavía Mira eh La ventaja de lo de las ruedas Es la temperatura Señores Acaban de ver Que pasa lo que pase Estos dos de atrás Vamos, vamos, vamos Que se puede Vamos, que se puede Vamos, que se puede No ha pasado nada No can't Vamos, vamos Lo de la ventaja de las ruedas Tarda, tarda en aparecer Y eso me ha dado Me ha dado la vida Me ha dado la vida Hay que dar cuenta de los incidentes Hemos llegado todos a meta Jorge me dice que pena Está creado que era el más rápido Pero bueno, en fin Hemos llegado todos a meta